Iniciando hoy un programa de lucha contra la deserción, que va a tener, como en esta primera instancia, una articulación de interestatal también con los movimientos sociales. Vamos a sumar también luego a las organizaciones de los trabajadores, a las organizaciones gremiales, vamos a sumar a los espacios académicos y vamos a sumar a los gobiernos locales. Entonces, todo esto para trabajar en conjunto en el diseño de un plan, de una política pública que tiene dos plazos. El primero es lo que queda de este año, pensando en la matrícula, naturalmente, del 2021. Pero luego creo que es algo que tenemos que sostener en el tiempo y ya planearlo, en este caso a tres años, para combatir algo que es una cuestión permanente, pero que ahora, dada la circunstancia, puede tener algún crecimiento y eso es lo que queremos atacar.